Esperando el momento oportuno, ¡listos! ¡Y están en carrera! Los participantes del clásico Batalla de Carabobo, temporada oficial 2014. Allá vienen a cubrir los primeros 800 metros, Botalón sale al frente del grupo, pero por dentro Super Juancho. Ya va a pantearle pelea, mientras que Huracán Andrew corre en el tercero bastante cerca. Están así pasando por los primeros 400 metros, Botalón marcha al frente del grupo con cuerpo y medio sobre Huracán Andrew. En el tercer lugar Super Juancho, contenido cuarto por fuera Mr. Lusitano. El quinto es para Germánico, se queda Tío Fadel en el último puesto. 24-1, el parcial de apertura. Cuando van a pasar por vez primera frente a las tribunas, y está dominando Botalón ante los aplausos del público, el ejemplar Huracán Andrew corre en el segundo lugar, contenido en el tercero Mr. Lusitano a pescuezo de este. Cuarto Super Juancho, quinto a uno, nueve cuerpos, está Germánico y se queda Tío Fadel, el tres cuerpos más atrás de Germánico. Están entrando en la primera curva, la altura de los 1.400 de carreras, el clásico, batalla de Carabobo de la temporada oficial 2014. Dovina todavía Botalón la prueba. Un cuerpo al frente, Botalón con Iván Pimentel. En el segundo lugar, Huracán Andrew con Manuel José Melián. En el tercer puesto está Super Juancho con Leonel Reyes Ramos. El cuarto para Mr. Lusitano con Víctor Rodríguez. Quinto Germánico con Richard Bracho y se quedó Tío Fadel con Marcos Meneses en el último puesto. Recta de los establos, terreno de los 1.000 metros, 47.3 y 1.14. Exactos han dejado para 800 y 1.200 metros la presión que le tiene Huracán Andrew a Botalón. Todavía continúa Botalón al frente con un cuerpo sobre Huracán Andrew. Super Juancho corre a cuatro en el tercero, en el cuarto lugar, Mr. Lusitánico Germánico. Ya descontó terreno, se ubica medio cuerpo detrás de Mr. Lusitano. Se quedó Tío Fadel en el último lugar. Curva de los 700 en el clásico, batalla de Carabobo, temporada oficial 2014. La milla en 1.41, Botalón todavía mantiene la punta, Huracán Andrew en el segundo. Allá viene Super Juancho por la parte exterior a buscar al compañero de divisa. Mientras que por la parte interior de la pista trata de mejorar un poco Mr. Lusitano. Cuando giran la última curva, ya Super Juancho por fuera se viene a la delantera en el clásico. Batalla de Carabobo, Botalón queda para el segundo puesto, Huracán Andrew. Para el tercero, Tío Fadel vuela para el cuarto, 120 metros para el final. Super Juancho se despega en la delantera. Tío Fadel corre mucho para el segundo puesto. Super Juancho domina la carrera. Tío Fadel rematando duro. Adelante Super Juancho. El caballo Tío Fadel a un cuerpo. Ganó Super Juancho el clásico. Segundo Tío Fadel a un cuerpo. En el tercero, Mr. Lusitano, Huracán Andrew, Botalón, Germánico, cierra el grupo.